Existe un equilibrio entre el reto y la habilidad. Si es demasiado complicado, ya no estoy en estado de flujo. Y si es demasiado sencillo, tampoco. En esta vida acelerada que llevamos, nos cuesta conectar con esos estados de flujo. Si conseguimos activarlos, somos más felices, tenemos menos ansiedad y ayudamos a que nuestra corteza prefrontal se potencie y se desarrolle de la mejor manera posible. Muy bien, hay ganas de disfrutar el proceso. Soy Marian Rojas Estape y esto es Mentes Expertas en América.